El contador de Amity Ply Todo comienza con Amity sienta tranquilamente hasta que su madre le pone más libros para que ella estudie Después, ella es el conejillo de dinero de su padre para sus nuevas creaciones Aunque a ella no le agrada la idea Después, ella recibe varias bromas por parte de sus hermanos en el transcurso del día Y cuando ya está en la escuela, sus antiguas amigas se cuchillan de ella y se ardíe Ahora, ella se siente con su increíble novia Se reposa en su hombro por su largo día agitado Y recibe un beso en la frente por parte de ella Recuperando sus energías perdidas, además de darle aún más energías Ya que el amor te da energías ilimitadas Acabando así este bello cómic Espero que les haya gustado